Nuestro invitado tiene duendes que le hablan al oído y le hacen desobediente. Y por eso quizá cuenta con el mismo número de exposiciones que de citas en los tribunales. Seguramente hace un arte de esos que muerden. Pero para vender cuadros a fundaciones de bancos, pues siempre hay otros candidatos en otros muchos lugares. Él prefiere hurgar otros caminos. El arte que no interroga es como la belleza que no interroga. El pasado febrero, un juez de verga le citó a declarar por un posible delito de profanación, por ofensa a los sentimientos religiosos. Ay, si Nietzsche levantara la cabeza y escribiera así habló Zaratustra. A abogados cristianos le había denunciado por haber escrito la palabra pederastia con 242 hostias consagradas. 242, quizá es un número cabalístico que se nos escapa a los que no tenemos oído musical para la divinidad. Abel Azcona, bienvenido a La Frontera. Hola, gracias. ¿Qué pasa con tu arte? Que incomoda, ¿no? ¿Qué incomoda? Bueno, este proceso ha sido un proceso largo. Se denunció en Pamplona hace ya muchos años, o sea, más del 2016. Se agarró el proceso judicial. Un juez dijo que no había ningún delito de ningún tipo. Pero ellos han vuelto a abrir otra vez el melón y otra vez estamos en el mismo problema. Pero esta vez yo decidí declararme desobediente y no ir al juzgado, que de ahí un poco también la complicación de la situación. Es decir, que lo que ha pasado es que ellos reiteran y tú dices, ya, no me toquéis las garices. Ellos denuncian, bueno, primero denuncia al arzobispado de Pamplona y Tudela, que eso es un dato importante porque ha sido la única vez en la historia que ha denunciado la Iglesia como tal. Es decir, fue la Iglesia la que ha denunciado. ¿Quién ha molestado a la Iglesia? Bueno, yo creo que al final, yo entendí todo el proceso también como algo metafórico. Yo entendía que ellos tenían la capacidad de ver que era una metáfora. Es una metáfora que es correcta. Es decir, que si un cura ejerce la pederastia es porque tiene, de alguna manera, está ungido por una misión trascendental que tiene que ver precisamente con dar la comunión. Es decir, con convertir el cuerpo y la sangre de Cristo en ese pan y en ese vino, en un acto de redención de los pecados del ser humano. Y por tanto, si tú quieres señalar cómo se están travistiendo, es decir, cómo están disfrazándose los curas para poder hacer esos actos de pederastia, a mí, por lo menos en mi pobre cabeza, cobra sentido utilizar el símbolo. Es como haberlo hecho con 242 cálices, ¿no? Sería más o menos algo en la misma línea. También un poco como el tema de la comida, ¿no? Que dicen que las manos van al pan, ¿no? Entonces, al final, esas manos que manipulan cosas, es decir, que manipulan eso que es tan sagrado para ellos, son manos que luego tocan niños. Entonces, me parece que hablar de lo sagrado cuando yo creo que se cae por sí solo. Luego, también hay un proceso íntimo, muy íntimo mío personal, en el que yo volví a esas iglesias que yo ya había ido, ¿no? Yo a mí me adopto una familia católica en Navarra a los siete años de edad y yo recibo esa educación católica que hay en Navarra, que está, pues, ya sabes que en el Pus Dei. Es fuerte, o sea, recientemente, unos periodistas que han informado de unas misas franquistas, la justicia ha caído sobre él, ¿no? De hecho, bueno, hubo un montón de misas de reparación, tuvimos más de 3.000 personas en las puertas de las exposiciones rezando y lanzando agua bendita, con cruces de madera, parecía la vuelta de la inquisición. Cuando te cae este agua bendita, ¿te quema? No. No sé. ¿No te quema? Al principio pensaba que era orín, no sé, imagínate. Me echaban líquidos y no sabía qué era. Pero bueno, siempre he entendido todo esto como un proceso performativo y como todo parte de la pieza. Así que yo, aparte, he recibido muy cómodo todos estos ataques. Como si los hubieras contratado. Sí, es que es parte de la pieza. Es decir, aunque la pieza sea un detonante al principio, donde yo voy a esas eucaristías, donde yo comulgo y en vez de comulgar guardo lo que ellos llaman la hostia o el cuerpo de Dios, lo llaman ellos. O sea, fuiste 242 veces a comulgar. Yo la casualidad que hice un proyecto anterior en el que hablábamos de abuso sexual en la cuna del Opus Dei y dios la casualidad que eran 242 casos. Y con estos 242 casos decidí ir a comulgar, decidí volver a las misas que yo ya había asistido en esa educación ultracatólica y decidí la hostia pues guardármela. O sea, te tragaste 242 misas. Sí, 242 misas. Tú eres como Robert De Niro, que sé que engordar 100 kilos para hacer un papel, ¿engordas? Bueno, el performance también se trata de eso, ¿no? De poner el cuerpo un poco hasta el final. He hecho cosas que yo creo que son más dolorosas y más difíciles con mi cuerpo que... ¿Por ejemplo? Bueno, pues he trabajado, he estado 42 días prácticamente sin alimento en un cuarto oscuro, haciendo una especie de recreación del tema de mi madre. Bueno, mi madre era una prostituta, heroínómana, y ella me abandonó al nacer porque ella intentó abortarme. Entonces, bueno, todo viene por ahí. Yo siempre digo que nací como objeto político porque mi madre intentó abortarme hasta tres veces en la cuna de Navarra del Opus Dei y no se le permitió. Entonces yo ya nací desde un empoderamiento. Digo que el mayor acto de amor que he tenido en mi vida ha sido los intentos de aborto de mi madre y defiendo el aborto como la mayor medida de la protección a la infancia que existe. Y a partir de ahí... ¿Y por qué? ¿Cómo es el argumento? Bueno, el argumento es que yo creo que si una mujer, heroína humana, vive en unas condiciones realmente de calle y complicadas, ese niño ya sabemos por dónde va a venir y que le va a ir mal. Entonces, evidentemente, considero que el aborto también debe ser una medida de protección. Pero la vida sí que es verdad que es un regalo, ¿no? Es decir, tú estás contento con vivir... Bueno, esto yo creo que sería su objetivo y podríamos debatir sobre ello. Yo vivo y ya está. Sí, lo que está claro es que cuando abortas ahí todavía no existe esa vida, ¿no? Claro, eso está claro. Es el gran... El aborto es un derecho de la mujer, eso desde luego. Y también debe ser un derecho del no nacido. Y considero que yo en mi caso no debería haber nacido. Y esto que ahora tanto les escandaliza es como cuando pintaban figuras feas, ¿no? A comienzos del siglo XX con la voluntad de que los cuadros de los vanguardistas nunca colgasen de las casas de los burgueses, ¿no? Y al final ahora esos cuadros supuestamente feos se convierten en cuadros que baten récords de subastas, ¿no? De dinero, ¿no? Y de alguna manera es seguir en esa misma estela, ¿no? De un arte que alumbre ángulos no iluminados de la realidad. Yo creo que llevamos más de 100 años donde el arte político es el arte de vanguardia, el arte actual y el arte contemporáneo debe ser crítico, social y político. Debe ser empoderador, debe ser transformador y debe horrorizar. A mí que las personas me den un cien, me demanden, se manifiesten, considero que es parte de la propia creación y considero que eso es un regalo. Pasolini hablaba de que provocar, era un derecho y ser provocado es un placer. Pues eso es eso mismo. Considero que antes el arte debía ser bello, debía tener unos patrones, pero yo siempre he dicho que si querría pintar algo bello, pintaría en limoneros, ¿no? Pero no me interesa. A mí me interesa que el espectador me odie, que el espectador se transforme, que el espectador me denuncie, porque considero que ahí está recibiendo ese contacto de la pieza. A ver, ¿y este tipo de arte no se convierte en algo muy efímero? Sí, bueno, el performance es un arte efímero, el arte político es un arte efímero, pero considero que al final, cuando se ha hecho todo este proceso y ha habido 4.000 personas manifestándose, me he sentado en el tribunal ya más de 4 o 5 veces en este caso, yo considero que, bueno, eso es un parte de la historia. Al final también ha habido una parte de la historia en la que se ha demostrado que este país todavía sigue, pues bueno, en un momento post-franquista todavía, en el que lo apoya la Iglesia Católica y que la Iglesia Católica persigue a la gente por sus ideas y, bueno, estamos, yo creo, en un retroceso. En los 80 considero que había más libertades en lo creativo, en lo artístico. Ahora los artistas estamos recibiendo una persecución plena, hay presos políticos en este país, hay... ¿Tú crees que sois tan peligrosos los artistas ahora mismo o está más paranoico el poder? Está más paranoico el poder, pero sí el artista debe ser peligroso, porque yo considero que los políticos no lo están haciendo bien o no lo estáis haciendo bien. No sé si ahora te meto como político o no te meto, pero bueno, como ideario. Yo te meto a ti como artista. Como artista. Somos fugaces, efímeros. Y considero que, como no se está haciendo bien, creo que el arte es una de las herramientas que se puede hacer detonante, se pueden cambiar mentalidades y se puede hacer política. Yo ahora, por ejemplo, voy a Latinoamérica, ahora que estabas comentando, justo voy a Argentina dentro de poco y presentamos un proyecto por todo Latinoamérica que se llama España os pide perdón. Y va a haber unos carteles gigantes en cada puerta de cada museo y las lonas gigantes con ese lema. Entonces al final considero que es una forma también de hacer política. Oye, ¿y la consideración de qué lo hace arte y qué no lo hace arte? En el momento que hay un artista y el artista es un creador y él considera que ese proceso suyo es un proceso artístico, ya eso es arte en sí. Eso se ha dicho siempre así. Aunque carezca de relevancia, aunque... Sí, sí. Yo creo que considero que sí. No considero un todo vale, pero considero que al final el arte político debe ser así y el arte crítico debe ser así. Tampoco nos interesa a los artistas, que se nos llamen artistas, a los actuales ni me interesa a mí que alguien me venga y me evalúe. Algunos dicen que es una mierda, pues era una mierda. No tengo un problema de adjetivos calificativos. Fíjame que te pregunte antes de seguir con esto. ¿Planteas una defensa del arte efímero? En cambio, ¿tienes tu cuerpo lleno de arte fijado en tu piel? Bueno, es efímero, ¿no? Porque el cuerpo... ¿Algo más efímero que el cuerpo? Bueno, pero tiene la duración de tu propia existencia, que es más duradero que lo que dura una performance, que si está vinculado a un hecho político, en cuanto el hecho político pasa, desaparece incluso la propia significación del hecho artístico y a no ser que quede algo que produce algún tipo de interrogación, que genera belleza porque se entiende o porque genera algún tipo de expresión estética, desaparece. En cambio, tú lo llevas marcado en la piel. Bueno, he considerado siempre que mi cuerpo debe ser utilizado hasta el final y, de hecho, siempre me empodero en la muerte y en el concepto de la muerte. Siempre hablo de que va a llegar un día muy pronto, más pronto que tarde, en el que va a haber una pieza artística con carga vital, ¿no? Que, de hecho, de eso hablaba el otro día en el Círculo de Bellas Artes, presentando un proyecto que era la muerte del artista. Y considero que dentro de ese proceso de destrucción, construcción, reconstrucción, pues parte ha sido eso. Pero no hagas tonterías. ¿Cómo? ¿Qué son tonterías? ¿Tonterías es llevar hasta sus últimas consecuencias...? No son tonterías, eso es un derecho que yo tengo. A mí me obligaron a nacer, ¿no? Pues ahora yo voy a decir cuándo voy a morir y cómo y dónde, y como acción política. No es ninguna tontería. Lo que pasa es que la propia fragilidad de la vida la convierte en algo terrible, pero también hermoso. Y salvaguardar la vida es una forma artística también de enfrentar, como bien dices, a este hecho de que estamos aquí sin que nadie nos pidiera permiso. Quiero decir que seguramente... Ahora es bastante defender la vida. Sí, yo es que defiendo mucho la vida. Yo creo que es tan frágil... Vox dice lo mismo. Sí, pero ellos defienden... Ya, ya, la vida antes de nacer, ¿no? Y es mentira porque están a favor de políticas de austeridad que le estropean la vida a mucha gente. Y si por ellos fueran... No sé si en concreto estos de Vox, pero los que se han referenciado históricamente, en lo que se referencia a Vox, fusilaron a 200.000 españoles porque les sobraba, ¿no? Entonces, quiero decir, que la... No sé más de la vida que de la muerte, aunque entiendo que son dos partes absolutamente indisociables, ¿no?, de la misma realidad. Pero solamente, de ahí te lo pregunto también, ¿no? ¿En qué medida un mundo feo como el que tenemos ahora nos invita más a un arte que necesita, ¿no? A apostar más por la parte negativa de la muerte que no por la parte luminosa de la vida. Considero que al final el arte contemporáneo es arte actual y los temas actuales son esos, ¿no? Son muerte, son vida, pero... Yo un arte ya buscando lo bello, buscando ese... Pues no me interesa, sinceramente. Me interesa hacer política a través del arte y me interesa trabajar mi historia de esa forma, ¿no? He aprendido a empoderarme en toda mi experiencia vital, una experiencia vital muy complicada, cargada de... Ayer presentaba un libro que era Los pequeños brotes en Madrid con Leticia Dolera y el libro es justamente eso, Son pequeños brotes en los que hablo de todas esas experiencias, ¿no? Pues marcadas por el abuso sexual, marcadas por el maltrato... Mira, ahí está el libro. Y en ese libro lo que hablo es un poco, pues, cómo al final a través de esos pequeños brotes que la palabra brote puede ser buena y puede ser mala o puede ser mala según cómo se entienda, según a qué habría que entrar en el debate de la enfermedad mental, ¿no? Que en este país está terriblemente maltratada. Y en estos brotes, pues, lo que hago es poder explorar en cada uno de ellos estos procesos vitales que al final hacen que sea quien sea, que viva como viva y que pueda empoderarme también en el proceso de la muerte, que yo entiendo que tú se te ha escapado un poco. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque intento entenderte, ¿eh? Yo soy muy poco amigo del martirio, ¿no? Creo que el martirio es... Creo que es una lectura equivocada de... Bueno, soy de un colegio de curas, me has dicho antes. De la complejidad. Yo vengo de un colegio de curas y por eso creo que el martirio... Hay gente que ve mucha estética en el martirio, ¿no? Y a mí se me escapa, se me escapa, se me escapa un poco, ¿no? Pero fíjate, me llama un poco la atención y también te quiero preguntar por ello. En el momento en que haces arte político, el arte político es propositivo y busca de alguna manera transformar en alguna dirección alternativa a lo existente, porque si no, no sería político. Y por tanto, de alguna manera hay una teleología en lo que tú planteas. Tú no haces política para empeorar las cosas, sino que en el momento en que haces una política crítica, lo que buscas es algún elemento de emancipación y por tanto tienes un elemento de construcción positiva. Por tanto, tienes un elemento de optimismo en el planteamiento. Y el optimismo se cierra con el hecho de la muerte y por tanto la muerte es como la brigada suicida de la vida de Brian, ¿no? Están bien, pero al final se hacen de gilipollas, ¿no? Y por eso te decía que un arte que emancipa, un arte político emancipa, ¿no? Mientras que un arte que igual no emancipa es un arte político pero reaccionario. Te digo, te explico claramente, yo tengo una enfermedad mental, tengo un montón de cosas en mi vida que considero que para mí no va a haber nada más emancipador que la muerte. Entonces yo lo voy a vivir así, lo voy a ver como el proceso, probablemente el regalo más grande de mi vida. Por el día a día que vivo y por esa obligación de haber nacido. Entonces, bueno, yo sí que lo voy a volver, o sea, lo veo, ese día lo estoy esperando con mucha ansia. A ver, la risa es revolucionaria. Sí, también. Tengo proyectos de risa, ¿no? El de Donald Trump que me querían echar del país, pues ese, ¿no sabes? Me tatué Make America Great Again en el ano, en Chicago. Bueno, tengo piezas más divertidas también. Intento un poco tocar todos los ámbitos. Se enfadaría el señor del flequillo naranja. Sí, se enfadó. Es bonito enfadar al poder. Bueno, es parte del trabajo artístico, ¿no? Yo espero que vivas muchos años para seguir enfadando al poder. Bueno, viviré lo que haya que vivir. Que así sea, pero ojalá nos regales durante mucho tiempo la posibilidad de disfrutar contigo de que le hayas tocado los cojones al poder. Bueno. Muchas gracias por acompañarnos en la frontera. Gracias a ti, Juan Carlos. A ver. Y aquí estamos. Gracias. Que muchas gracias le decíamos a Abel, ¿no? Que tenga cuidado porque la jerarquía eclesiástica hay mucho caín al que le gustaría ver, ¿no? Arder en la hoguera a gente como él. Y si es verdad que se decía en sus tiempos que la iglesia que más luz daba era la iglesia que pagaba la factura de la luz, pues Lolo, danos un poco de luz a este programa. Españoles. Franco. ¡Viva España!